Bueno, señoras y señores, beso o bife, vamos a comenzar por Chan, como corresponde de allá para acá. Chan, la siguiente imagen usted la tiene que ver y después decirnos si termina, en beso o en bife. A ver, acá la puede ver. Ahora lo llamamos hasta Cristóbal y todo. ¿Cómo? Y una cosa, ¿cómo te llama en la tienda? Se llama La niña de mis ojos, la novela. Y la pregunta es si después de esto que usted ve venir como gran actor que es Los Tres, por supuesto, si le mete un bife o le da un beso. Yo tengo mi opinión, pero no lo voy a hacer, lo voy a hacer muy largo. Beso. ¿Beso? ¿En serio? A ver, la niña de mis ojos, si te le diga en beso o en bife. Ahora lo llamamos hasta Cristóbal y todo. Dime una cosa, ¿cómo te llama en la tienda? ¿Mechita o mami? ¡Qué intuitivo! No sé, por ahí en Corea es diferente. ¿Qué? Te van a dar un beso hasta atrás. Me dolió a mí, Chang. Me dolió por vos que no acertaste y me dolió el bife. Tenemos otra perspectiva de... La hermana de todo distinto. La hermana de... La hermana de Zulema Yoma. Sí, fue la protagonista. Es verdad. Y dos gotitas de Chiche Dualde también. Mirá. Un poquito. Me ha parecido un aire. Mirá. ¿Dónde fue? ¿A dónde fue? Bien. Y la llevó, la llevó. Cero puntos para Chang. Vamos a ver si el señor Gastón Sofriti acierta en este beso bife. Imágenes ya, por favor. A ver la escena. Un extraordinario pretexto para conseguir lo que era mío, lo que me corresponde. ¿Y qué mejor pretexto que tú? ¡Bum! A que no me dejas se llama la novela. Eso termina en bife. Bueno, acá se ve clarísimo, te digo. Para antes de responder vos, ¿por qué no te puedo ayudar? ¿Vos qué? ¿Para vos qué? ¿En qué termina? Bueno, después te va a tocar a vos. No estás en tus cabales. No, no, no. No estás en tus cabales. Para mí, para mí. Ignacio Joaquín. Ahí hay un sacudón. Para más le pega de nuevo. Para él, pero no importa lo que diga. La lógica indica que le va a comer la boca. A ver. Beso, dice Gastón Sofriti, le va a comer la boca. A ver, según la lógica. Un extraordinario pretexto para conseguir lo que era mío, lo que me corresponde. ¿Y qué mejor pretexto que tú? ¡Bum! Ya, acerté dos ya. Hacéle caso, señor Arraga. Acerté dos, que no te sirven para nada. No, la que vale, acertá la que vale. Acertá la que te toca ahora. La que vale, la más difícil. La más difícil. Ahora te quiero ver. En instantes, día cero, con la presencia de Recalde, de Margarita Stolbizer, con Juan de Natalia.